En el gimnasio de la Universidad de Playa Ancha se llevó a cabo el torneo regional escolar de taekwondo y también el clasificatorio regional a los Juegos Binacionales de Integración Andina. Eventos que se llevarán a cabo este año en la región de O'Higgins durante el mes de octubre. El encuentro contó con más de 100 deportistas de diversas comunas de nuestra región. Sí, siempre es importante tener un torneo escolar ya que es la base para después generar deportistas a nivel adulto o juvenil, ¿cierto? Y esta es una buena base para poder observar y ver a distintos deportistas o alumnos que tengan unas capacidades a lo mejor más elevadas para poder integrar el centro de alto entrenamiento regional, tanto el ser iniciado como el avanzado. Bueno, esto es parte de los Juegos Escolares, estamos viviendo una instancia donde se presentan deportistas de nivel iniciado, intermedio y avanzado de diversos colegios de la región. Tenemos niños que vienen de Casablanca, Quillota, Algarrobo, Valparaíso, Iñalmar, Hong Kong. Así que estamos bastante conformes con la convocatoria. Cada colegio, cada establecimiento educacional por su parte hizo lo propio para poder enviar a sus alumnos. Sentimos esto como un desafío también para seguir avanzando. Hoy día asistieron 109 competidores. Lo que para nosotros es fundamental, entendiendo que tenemos un polo de desarrollo en la región, que siempre hemos estado con deportistas en las selecciones nacionales. Hoy día en Cochabamba, para los Juegos Suramericanos, tenemos dos atletas que salieron de los procesos de ser iniciados y avanzados. Así que esto entendemos que es el ciclo que debemos seguir manteniendo en el tiempo para que podamos seguir formando atletas de lito. Yo llevo 7 años trabajando en estos colegios y primera vez que participamos en este campeonato de alto nivel, que es a través de los petos electrónicos. No se había dado la oportunidad de trabajar con petos electrónicos y estamos muy contentas. Antiguamente era peto convencional y esto es algo ya demasiado a nivel alto para los niños. Así que es muy buena instancia para participar con las chicas con petos electrónicos. No sé cómo explicarlo, pero me gusta competir y pues convivir con las demás personas. Que la profesora explica bien, aprendemos nuevas cosas, tenemos defensa personal. En caso de cualquier emergencia ya tenemos claridad. ¿Tienen que arrepentirse también entre hombre y mujer? Sí. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile.